Omnipresente, que estás en todos lados. Como Vladimir Serrón, que está presente en todos lados. Saludo a Vladimir Serrón. Manda saludos, pe, Vladimir. Si ve combates. No, yo no te voy a echar, hermano. Yo me lo cruzo a Vladimir Serrón en la calle y yo... No le tiro dedo, pe. Yo no soy tirador. Mira lo que me dice Johnny al oído. Ni por los cien mil. No, pe. No dice que tiene tecnología y si se ha disfrazado como el de... El de cómo se llama Tom Cruise. Se ha puesto una máscara y parece Vladimir Serrón. ¿Ah? Portada de... Ni por los cien mil. Todo lo es billete. Yo no. Lleva de rueda. Pasa la página del emprendedor. Sigamos. Que sean candidatos. Si por mí fuera que sea candidato a todo el mundo. El problema es que hay impedimentos legales. Hay que hay un impedimento real. El tipo está en la cárcel. Eso es una realidad. Pero como estamos en el Perú, cualquier cosa puede pasar. Si va a ser Antauro, candidato. Si quiere que Fujimori sea candidato. Cualquiera puede ser candidato. Hasta Vizcarra va a terminar siendo candidato. ¿O no? Puede pasar. Puede pasar. Ya de ahí cuando los tachan y los votan. Esa es otra historia. El hecho es que Valdemar Serrón también quiere ser candidato. También quiere ser candidato. ¿Qué? Pero está prófugo. Tiene sentencia. Miren. Hoy día de hoy tú metes una acción de amparo al PJ y borra todo. Dicho sea paso. Este señor puede haber pedido su prescriptibilidad. ¿No es cierto? En cualquier momento le levantan la hora de captura a Valdemar Serrón. Y aparece tomando desayuno en el country con su hermano Vladimir y Valdemar. Cualquier cosa puede pasar. Dicho sea de paso. Con cacha dice Valdemar Serrón que es un podico ducho. A mí, mira, le duela que le duela. Yo no hago las cosas por simpatía o por antipatía. A mí me caen bien los dos errones. Me son simpáticos como persona. Yo pienso absolutamente diferente de estos tipos. Pero me gusta que hablen claro. Nada peor que un caviar. Mil veces un comunista que un caviar. Y los tipos saben hacer política. No te mienten. No se desfrazan de buena persona. De que yo soy un ingenuo. No. El tipo quiere estatizar. El tipo quiere nacionalizar. Y está en su derecho porque es su ideología. Escuchemos al hermano de Nino. El popular Valdemar Serrón. Con unos relojazos bravos. Es un reto tremendo para el ministro de Interior. De ubicar a su hermano. De todos los ministros a nivel. Me parece que hace muchos años. Es ubicar a Inostroso. Ubicar a otras personas. No lo hay que poner solamente un tema. Por ejemplo, yo pregunto. Vladimir, ¿qué peligro significa para el país? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el temor que tienen para Vladimir? En cambio, quien administra la justicia mal. Es sí, porque a varios peruanos habría condenado. O habría liberado. Para que no cumplan la condena. Pero Vladimir Serrón. Ni un sol del aeródromo. Ha cumplido lo que dijo el Consejo Regional. Está bajo el disiniente de la pena según el Código Penal. Ha prescrito la pena. Y siguen persiguiéndolo. Diciendo que es peligroso para el país. Yo creo que más bien hay que reformular un tema muy importante. ¿Más peligroso para el Perú? ¿Altabrumala o Vladimir Serrón? Yo creo que más bien más beneficioso es Vladimir. Hablaríamos del beneficio. Yo tengo una mentalidad positiva, propositiva. No puedo hablar mal de quienes están en un proceso democrático. Porque caería al mismo juego que cada de quienes creen que hablando mal ya triunfaron en el Perú. Ay, ay. Tiene razón. Hay muchas cosas las que dice. Yo no estoy de acuerdo con él. Ideológicamente uno tiene que respetar cuando una persona que está a la santipo de tu pensamiento argumenta. No llora. No truena. No se arrebata. No se tira al piso. Como los caviar. Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Con presencia en 100 de cada 100 hospitales de Perú. Los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker. Para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldado por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura. Se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Con los productos OTC de Rocker como el jabón de manos. Usted también puede asegurar la bioseguridad de sus colaboradores. Rocker, elección número uno en el cuidado de la salud. Vámonos a la pausa. Rocker, elección número uno en el cuidado de la salud a nivel nacional. Lo queorosis por Indoivos ocultas del año. Rocker, las servicios de la salud. Vámonos a las inicias de la salud. Gracias.